Guillermo, ¿cómo está Marcelo Garrido desde Cadena O Santa Fe y Julieta Quiroga en Cadena O Rosario? Los saludamos. Gracias por estar con nosotras. Marcelo, Julieta, un placer hablar con ustedes. Gracias por su tiempo. Por favor. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, las instancias de las últimas horas hablan de una Argentina que evidentemente está ya sobre otra escena, en este caso del orden político, con la imputación de quien hoy dirige la vicepresidencia del país y que definitivamente hace nuevamente tambalear lo que es esta gestión de Alberto Fernández, se lo decía, en cuanto a lo que viene dándose en los últimos días, inclusive con la designación de Sergio Massa, en un superministerio, hasta inclusive en algún apartado, alguien se lo confundió como presidente en un congreso, digo, estamos hablando de una situación compleja en cuanto a esta gestión que todavía tiene un año por delante. Pero por otro lado, hablamos de un peronismo que está ciertamente dividido y que hoy las veredas en muchos casos son opuestas en caso de adherir o no a lo que es el enjuiciamiento de quien hoy sigue siendo, a ver, uno entiende en porcentaje de votos la líder dentro de ese espacio. Mire, lo que está poniendo en cuestión la gobernabilidad del SIGEMA es el error del diagnóstico que tiene el actual gobierno socialdemócrata, donde hubo alguna posibilidad de reparación en esa semana en que Massa fue designado pero todavía no había hablado y por lo tanto no sabíamos cómo iba a encarar su gestión hasta que habló. Y cuando habló, metió la pata, hizo un diagnóstico equivocado, las decisiones que está tomando desde su Ministerio de Economía son horribles y las consecuencias de esto van a ser catastróficas para el pueblo de la patria. A su vez, usted podría decir, bueno, están aconteciendo cosas en un juicio que, como acabo de escuchar, recién comienza, la diputada Ocaña dijo, bueno, esto termina en diciembre, ¿no? Hay dos formatos más de apelación, tiene que haber un doble conforme. Claro. Y sobre todo, después está la apelación a la corte, así que esto... Ahora, primero lo primero y lo relevante es el desastre de este gobierno. Imagínese que nunca pensamos que iba a haber un gobierno peor que el de Macri y hay un gobierno peor que el de Macri. Eso es lo que pone entera de juicio la gobernabilidad. Qué título que acaba de dejar Moreno, ¿no? Nunca pensamos que había un gobierno peor que el de Macri y con este lo hay. Ahora, le vuelvo a reiterar la misma pregunta que le hice hace un rato a Graciela Ocaña. Para la defensa de la vicepresidenta, todas las voces de la gente que salió a defenderla, funcionarios, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno habla de inocencia, todos hablan de la falta de pruebas. En realidad, creo que tenemos que ser muy cautos en estos temas. Primero, estamos en estado de derecho. Recuerdo yo hace muchos años atrás, cuando algunos jóvenes del movimiento peronista salieron a gritar, vos en cuello Macri, basura, vos sos la dictadura, y yo salí a decir, no, miren, chicos, no se equivoquen, la dictadura, yo viví dos, sobre todo la segunda, la de Vivela, es otra cosa. No nos confundamos, no prostituimos, no tenemos que prostituir las palabras. Lo que pasa, que cómo evitamos la prostitución de las palabras. Bueno, es un lío. Finalmente, esa consigna se dejó de cantar. La diferencia entre el estado de derecho y el estado de violencia es cómo se toman las decisiones cuando hay elementos contradictorios. En el estado de violencia es a partir del más fuerte, el que tenga más capacidad de fuego y de destrucción. Y en el estado de derecho todos nos ponemos de acuerdo que va a haber un sistema que va a terminar diciendo quién tiene razón. Estamos en estado de derecho. Habrá jueces que no cumplen bien con su trabajo, como hay periodistas que no cumplen bien con su trabajo. ¿Está bien? Hay economistas que no cumplen bien con su trabajo. Usted agarra a un economista, entra en su página, ve cuáles son sus clientes, tomemos el caso de Melconian, y vemos que los clientes de Melconian son casi todos del sistema financiero, entonces el hombre habla para garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero. Ahora, esto que estoy diciendo es público. No hay más que escucharlo a Melconian. Entonces uno dice, bueno, che, pero ese no es un hombre que esté cumpliendo cabalmente con su profesión. Y no, no la está cumpliendo. Ahora, es opinable, es opinable. Ahora no significa que todos los economistas no pueden hablar. Bueno, lo mismo con los periodistas, lo mismo con los jueces. Primero, estamos en estado de derecho. Por lo tanto, nos tenemos que someter a lo que finalmente se decida, porque si no, la contraria es el estado de violencia, y ustedes son jóvenes, pero yo tengo la obligación de decirles que eso es muy delicado. Ahí se sabe cómo empieza y no cómo termina. No es un problema de miedo esto, es un problema de las consecuencias que esto trae. Entonces, ahora vamos por el otro lado. Cuidado con generar un estadio de rebelión. Porque nadie le teme a una revolución. Pero de la rebelión a la revolución se pasa solo si hay conducción. Si la rebelión se prohíja y no hay conducción, se termina en un sistema anómico. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Como le dije una vez al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le dijo a los piqueteros, son unos cobardes porque van con los chicos adelante. Y yo le dije al jefe de gobierno, ¿cómo se nota, pibe, que no tenés calle? Vos no sabés de lo que hablas. Mientras vayan con los pibes adelante, votate tranquilo. El día que no vayan con los pibes adelante, ahí vos no vas a estar al frente de la policía para poner el pecho. Yo voté por el foro y no dijo más esa tremenda estupidez. No la dijo más. Bueno, ayer empezó de vuelta a hacerse el bravucón. Y la verdad que no le cansa eso a Rodríguez Larreta. No le cansa. No tiene las espaldas para hacerse el bravucón. Entonces hay que tener mucha tranquilidad en este momento. Ojo con que se te salga la pasta de adentro del pomo del dentífrico. Porque cuando vos apretás de más el pomo, después no metés más la pasta dentro del pomo de la pasta de dientes. ¿Viste? Cuando vos apretás de más, no sabés qué hacés con todo eso que sobra y al final se termina perdiendo. Ojo con llevar a la gente a la calle y después no saber qué hacer. Ojo con eso. Y lo digo para todos. También para Patricia Bullrich. Que se quería poner el uniforme e ir a Kiev a defender no sabemos quién. Y por el otro lado quiere regalar las Malvinas. Guarda con estos muchachos que no son conscientes de lo que hablan y de lo que hacen y de lo que generan. Guarda. Porque se sabe cómo se empieza y no cómo termina. Hay que dejar trabajar. Veremos cómo está evolucionando la situación. Este es su opinión de un fiscal. Después estará el tribunal. Y después vendrán otros tribunales. Y finalmente veremos cómo esto decanta. En el medio, lo que hay que hacer es garantizar la gobernabilidad del sistema a partir de tomar correctas decisiones en el mundo de la economía. ¿Qué es lo que le preocupa al pueblo argentino? El pueblo argentino tiene hambre. Los negocios no ganan plata. Tenemos un déficit fiscal espantoso. Un déficit del sector externo tremendo. La macroeconomía que se deriva de un imbécil acuerdo hecho con el FMI porque estuvo mal hecho. La macroeconomía que se deriva de ese acuerdo está mal. Ese acuerdo nos lleva a que si se cumple con el acuerdo termina el gobierno como de la Rúa y si no se cumple termina como Alfonsín. Esto está escrito en el acuerdo. Hay que cambiar ese acuerdo cuanto antes. Por eso era prudente dentro de la institucionalidad y lo debatimos con ustedes hacer una asamblea legislativa. Hubiese sido mucho más serio que ponerlo a masa que es un abogado a tratar de resolver estas galimatías económicas que dejó el ministro Guzmán. Entonces era mucho más serio. Mucho más serio. Y todavía estamos a tiempo de hacer una asamblea legislativa. Elegir un gobierno con consenso del oficialismo y de la oposición y sentarse frente al Fondo Monetario decir quién va a ser el sector que va a poner la plata para honrar los compromisos de la deuda y empezar de vuelta haciendo crecer al país. Esto termina mal. Muy mal. Y cada vez peor. Por eso vuelvo a decirle estamos a tiempo en vez de elegir un superministro que no tiene antecedentes para poder administrar esta tremenda crisis. Era necesario hacer una asamblea legislativa. Finalmente hicieron una asamblea legislativa. Más de en casa eligieron a masa y no tiene la legitimidad necesaria para encarar la transformación del acuerdo con el fondo. Todavía estamos a tiempo. Usted fíjese que ante esto lo que pase o no pase en el juicio con Cristina se va a saber con el tiempo y pasa a ser de segundo orden. Julieta, ¿algo más? Sí, bueno, quiero simplemente consultarle cómo ve el peronismo en realidad, la sobrevida del peronismo en el país, sobre todo el kirchnerismo, con esto que está ocurriendo. Me quedo con la frase que usted ha dictaminado hace un rato nada más. Ojo con sacar a la gente a la calle y esperar que decida la justicia. Cuando muchos actores del propio frente están haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Están incitando a que se salga a la calle. Discúlpeme, discúlpeme, cambiemos también. Patricia Burris también. Sí, sí. Exacto, por eso yo hablaba del país exitista, Guillermo. Los dos cosas tenemos. No es que el frente solo está llamando a la gente. Patricia Burris también. Bueno, tenemos que decir las dos cosas si no parecemos que estamos tendenciando. Esto empezó con Patricia Burris, el mover a la gente sin saber para qué. El ponerse un uniforme, disfrazarse de gendarme y decir, voy a defender a Kiev, a los ucranianos en Kiev. No tiene idea de lo que está pasando. Y después vuelve para acá y dice, no, las Malvinas vamos a regalarla. Ya está. Sin tener claro que las Malvinas es un asentamiento de los británicos para apoderarse de la parte argentina que le corresponde en la Antártida. Y del otro lado tenemos a los chilenos graciosamente diciendo que hicieron un pacto de defensa mutua con los británicos. ¿Para defenderse de quién? ¿Qué hay entre los británicos y los chilenos? La Patagonia argentina. Esto es lo que está en discusión. Y esto se resuelve no en una sentencia de un juicio a Cristina sino teniendo claridad qué es lo que está pasando en el mundo y claridad de lo que va a pasar en la economía argentina que es lo relevante. Entonces, usted me habló del peronismo y del kinerismo y yo ya lo hemos hablado yo no sé lo que es el kinerismo no existe en la 20 de la de kinerista ni la doctrina kinerista solo existe el peronismo de lo cual yo me siento orgulloso de participar y el peronismo hoy está anonadado viendo cómo un socialdemócrata se apoderó de sus estructuras y gobernaba en nombre del peronismo confundiendo a las bases. Bueno, esto empieza a quedar claro porque ningún gobierno peronista en la historia del peronismo hambreó al pueblo. Ahora, ¿cómo piensa que se sale de un pueblo con hambre? Sobre el cual le quieren hacer un ajuste porque a Massa se le ocurre decir que hay una parte en la economía privada que funciona muy bien que crece y genera empleo y dice que la administración del sector público es un desastre. Esto se va a generar un ajuste no dándose cuenta que hay una sola economía. Pero, ¿cómo se va a dar cuenta si es abogado y nunca fue dirigente sindical ni nunca fue empresario? ¿Cómo? ¿Dónde va a haber aprendido economía? Guillermo, eh... Si de hacer esto tendríamos que haber hecho una asamblea legislativa. Mire, enfocémonos en los temas importantes. Los temas importantes es lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la economía argentina. Lo demás son hechos secundarios. Gracias, como siempre, Guillermo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Nos hablamos la próxima. Chao. Guillermo Moreno, entonces, es fusivo, Julieta, como siempre.